Gracias Cirle, gracias a todas las personas que están a través de HCH a esta hora, buenas tardes Ariela, buenas tardes pueblo hondureño, buenas tardes la gente del mercado San Miguel, el mercado San Miguel queda cerca del Guanacaste o a la avenida Gutenberg para que demos el nombre correcto y el nombre por el cual se identifica esta calle, buenas tardes compañera Ariela Cáceres Buenas tardes Alex Cáceres, Alejandro Fiallos, el homenajeado, el premiado, aquí anda Fiallos, trabajando, así es, hemos estado conversando detrás de cámara con doña Sonia, dice doña Sonia que ella nació, se crió y sigue aquí en su amado mercado San Miguel, próximo a cumplir 119 años, usted como presidenta de este mercado, 119 o 119, 119, doña Sonia gusto saludarla, gracias por recibirnos Con mucho gusto el mercado de HCH con las tres letras grandes de corazón y bienvenidos a nuestro mercado, mil de chiquitos, pero respondón Así es, está bien doña Sonia, usted me contaba que al iniciar esta transmisión, vean para acá, vamos a ver, al iniciar esta transmisión que había crecido, que su mamá era locataria de este mercado y su padre y aquí se había criado en cajita de cartón Cuando venían los espaguetis grandes en cajitas, ahí era la cuna de nosotros, nosotros fuimos 17 hermanos y criados honestamente en este mercado Así es, ¿qué le recomiendo usar a la gente? Bueno, hemos estado conversando un poco extra cámara aquí con Alex, con usted y uno de los grandes problemas que tiene este mercado es que no tiene parqueo No tenemos parqueo y lo que hemos tenido, pues los hemos perdido, ¿verdad? Y ahorita que ustedes salen aquí, le pedimos al señor alcalde que nos proporcione el callejón a la calle para ir al arbolito o enfrente del mercado Porque estábamos hablando con Noya Sonia y enfrente hay una casa de esas casotas antiguas que si la alcaldía comprara y se demoliera, ya es un tremendo parqueo y le ayuda mucho al comercio de esta zona Y también otro problema que ustedes han experimentado es que les quitaron la estación de buses, cuéntenos Pues en la gasolinera venían los buses de Valle de Ángeles, Catarrana, Santa Lucía o a los alrededores y hace un mes los pasaron por el más por menos Y es injustamente porque esa gente venía aquí a comprar, llevar sus cosas de la casa, sus granos y las carnes y pues se ha visto el bajón del mercado ¿Eso les ha bajado la afluencia? Muchísimo, muchísimo nos ha bajado, verdad y lastimosamente nosotros como un mercado pequeño, pues sabe que el más grande quiere abarcar más y el pequeño pues nos aguantamos Pero ojalá que esté bien este programa el señor alcalde, el dama, que nos proporcione de nuevo los buses a la gasolinera Enfrente que nos den, porque aquí solo se para un carro y ya vienen y lo llevan la grúa, la moto, tuvimos problemas En tres ocasiones llevaron muchas motos de la gente que viene a almorzar al mercado Que solo vienen, comen y se van, no son los que quedan ahí parqueados, verdad Y ojalá que nos diera, o el callejón, antes era el parqueo también porque pasan dos carros Muy bien, doña Sonia, es la presidenta del mercado San Miguel, Alex, vamos a avanzar, hemos escuchado grandes problemas Sí, correcto, el objetivo de visitar estos mercados es precisamente para esto, verdad Que nos cuenten cómo van las ventas, pero también conocer los problemas Porque sabemos que las autoridades ven HCH y ahí se pueden dar cuenta de lo que pasa con los problemas de los mercados Sí, conversaba con Alex y dice que esta casa está vacía, no es que se va a adueñar de ella, verdad Pero si las botas y la compran la alcaldía y la demuelen, ahí pueden hacer un tremendo parqueo No hay una torre de parqueo, o sea, que puede cobrar el parqueo El gran negocio va a hacer el parqueo en la capital, porque está muy lleno En el centro, el gran negocio es el parqueo Y más con los carritos que vienen, que ya van a haber más carros que callen, entonces no sé, vamos a ver qué hacer Pero bueno, recorramos en todo este mercado En este mercado aquí hay bastante movimiento, la gente viene, pero ocupamos mucho más movimiento Movimiento de las personas que ven acá al mercado San Miguel Las personas vienen a comprar, aquí vemos que venden el queso Estamos en uno de los puestos de Lácteos, Lácteos San Francisco Lácteos San Francisco, si usted viene al mercado San Miguel Visite por favor Lácteos San Francisco Donde le venden producto fresco ¿Usted anda comprando, amigo? Sí, ¿a qué cerca? Ah, sí, aquí en la cabaña Siempre viene a este mercado, que es el que le queda más cerca, ¿verdad? De la cabaña Sí, siempre miro su programa de mercado Muchas gracias, mire, hoy tocó acá en este mercado, cerca de su sector Muchas gracias ¿Está comprando quesito? Sí, sí Muchas gracias, ¿cuál es su nombre? Fausto Gómez Don Fausto, un gusto y gracias por atendernos muy amablemente, don Fausto Vamos a saludar aquí a otro caballero que anda muy elegante y me pregunta Voy a salir en la tele y le digo, sí, va a salir en HCH Televisión Digital Y me cuenta también, ¿qué es usted, don Tolo? ¿Cómo no? A la orden, a la orden, señorita Ah, yo tengo completa la paja de tiros, como dice, pero no está de más tener el número ¿Cuál es su nombre, doctor? Oscar Cáceres, ¿eh? ¿Eramos parientes? A los... ve, si es Cáceres también, ve ¿Cáceres? Bueno, bueno, pues Bueno, don Oscar, anda comprando ¿qué? ¿Quesito? Sí, queso frijolero, que es el mejor ¿Tiene algunos frijoles parados ahí? Ah, sí, que me están esperando en la casa para la cena ¿Quieres saludar a alguien, hacer un llamado? Un saludo a todos los capitalinos Y que vengan a este mercado, que es muy, muy ansiado, muy seguro Y muy buenas personas Como la que entrevistó ahorita, ¿verdad? Sonia, ¿hace cuántos clientes usted de aquí? Uy, sencillo vivir Yo nací aquí en el Parque Finlayombe, ahí enfrente Y la clínica la tengo en la plazuela Ahí Ahí, doctor, gracias Y aquí dicen, buen médico ¿Qué horario tiene? Avilejo, vamos a traer aquí ¿Qué horario tiene, doctor? Bueno, bueno, yo tengo de 8 a 3 de la tarde De lunes a viernes Muy bien, lo va a mandar a José Avilejo Y es que anda malito ahí de una muela Ahí te lo mando nuevo, güey Reconstruido en todo a todo Gracias, doctor, mucho gusto Gracias, doctor, muy amable Bueno, vamos a dialogar acá con los propietarios O sea, las personas que están en Lácteos de San Francisco, ¿verdad? Para que nos dé a conocer cómo están los precios de los lácteos Cómo está el producto Y hacerle la invitación a la gente que venga Amigo, buenas tardes Buenas tardes, mi nombre es Hugo Rápalo ¿Cómo está, señor Rápalo? La venta de los lácteos y también venden otro tipo de productos Tenemos pollos embutidos también ¿Qué nos los precios? ¿Cómo está la libra de queso? ¿Qué tipo de queso vende? ¿Qué puede ofrecer acá? Tenemos el queso semiseco que lo tenemos a 78 También tenemos mantequilla crema, rala y escurrida Y también la semidescremada también Y también contamos con el queso ahumado Y el queso seco seco también ¿Qué vende pollo? ¿Qué vende otro tipo de productos? O sea, ¿cómo está la libra de pollo? El pollo lo tenemos a 34, la libra Como puede ver Y también tenemos queso Y mortadela Mortadela, bueno, variedad de productos, ¿verdad? Y buenos precios Vengan a Lácteos San Francisco Puesto número 43 Puesto número 43 Una variedad de queso Usted puede ver el queso En lo personal Soy fanático de los lácteos De los lácteos Qué rico el queso Y el queso con chile, mira, bueno Todavía me queda una libra de lácteos De la que nos dio el amigo Ah, el amigo de mi casita Saludos, Fausto ¿Sí lo queremos probar? Probamos el queso con chile Y yo, a mí no me estaba preguntando Pero sí lo queremos probar Sí lo queremos probar El queso con chile No, no, no es que nosotros aquí No andamos con cosas No andamos de esos casos Tampoco es que andamos cazando, ¿va? Pero para dar fe y garantía Del producto hay que probarlo Un pedacito Sí, más pequeño Solo para probarlo Solo para probarlo Sí, no es que nos vamos a echar la burra Ya salió, doctor No, doctor, usted ya rato salió En vivo, ¿eh? En vivito Aquí estamos en vivo Ya rato salió, hombre Ya le van a mandar la foto Más bien que ya salió Lo agarró a diario Ahí un solo, ¿va? Pero sigue saliendo, beca ¿Y está, mira, sigue saliendo? Sí, no, estamos bien Pero es muy satisfecho, hombre Ustedes, hombre No, pero es un placer Estar conocidos Porque son muy lindos Salí en la tele ahí Y me abata la atención mucho Pero me creía que era más alta Pero tiene buen tamaño, ¿va? El tamaño es perfecto Para las mujeres hondureñas Mire, lo que ustedes no saben Es este gran secreto Me voy a poner el queso aquí Si usted Si yo fuera muy alta Mi esposo es un poquito Como de su estatura ¿Cómo me abrazaría? Él me abraza y me agarra así Ajá Me quedo justo debajo del brazo Y mañana me fuera altota ¿Cómo me agarra? Pues joven, madrita No me puede Vaya, doctor Los besos son diferentes ¿Sabe usted? ¿Cómo? Si soy más alta Sí ¿Por qué? Porque son unos besos cuadrados Mientras que los besos así Son diferentes ¿Su esposa es más chiquita? Sí, casi de la estatura suya Creo Casi Un poquicito Coma queso Porque este chile Está piscoso ¿Quiere quesito? ¿Quiere quesito? Avanzamos Avanzamos También parte de los administradores Estos son los administradores De acá del mercado Cuéntenos ¿Cómo va todo acá? ¿Qué tipo de proyectos Tienen a futuro Para este mercado? Bueno, el mercado Lo agarramos En la lipidia O sea, lo agarramos Totalmente 119 años No pasan de gusto Exactamente Pero ya conforme La nueva administración Hemos hecho muchas reparaciones Por ejemplo Todo el luz Se arregló Todo lo que es la fachada De afuera Se pintó Gracias a nuestro alcalde Que nos ha echado la mano Hay un proyecto Que se va a edificar Que es el alumbrado público Que el alumbrado Ya está viejo O sea, queremos eliminar Todo lo que es Alumbrado O sea, alambre Todos los cables Todos los que vea feo Todos los choriceros Los van a contar Para darle otra Mejor ¿Cuándo se va a iniciar Ese proyecto? Pues está en Ya está el presupuesto Para empezar Lo inicial Probablemente Se puede ejecutar En este año Para que Ya el alumbrado No esté tan saturado Muchas gracias José Josué Josué Ayala Gracias A la orden ¿Vamos a tener problemas Confiados? Sí Porque me está metiendo En la toma Sí, mire Todos los mercados Para que la gente Entiende de la administración Fuera, fuera, fuera Todos los mercados Tienen una administración Y pone personal La alcaldía O sea, el alcalde que viene Pone a su administrador Que trabajan en conjunto Con la junta directiva Pero dice que han hecho Buena mancuerna La presidenta Correcto Es que tienen que hacer Buena mancuerna Porque al final Tiene que ser un equipo La administración De la alcaldía Y también Ella en el caso Toma quesito La presidenta Quesito Saborece No, yo estoy muy alegre Porque Con mi amigo Nos hemos hecho aquí Mire, yo no le voy a hacer Las preguntas Que extra cámara Le hizo Ariel Ya Bueno, lo segundo Pues gracias a Dios Que aquí nunca hemos tenido Un accidente De incendios De inundaciones Y gracias a Dios Que ya el mercado Tiene otra cara Por nuevo Presidente Administrador Perdón Y vamos a seguir Teniendo buenas obras Y si no les cumplen Con todo ese cambio De cables También nos llaman ¿Verdad? Pues será eso Porque Arielita Me va a dar el número Correctísimo Este es Ful Usted no se preocupe Vamos Seguimos Hola, buenas ¿Cómo están? Aquí en el mercado San Miguel También puede encontrar Cobertores Miro para celular Y bueno Varios productos ¿Verdad? ¿Cómo se llama el negocio? Yo soy el dueño Ah, usted no es el dueño ¿Usted es cliente? Es cliente nomás ¿Y qué anda comprando? Ahí nos estamos Arreglando un teléfono Ah, bueno ¿Y qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien Gracias a Dios ¿Macanudo? Macanudo, Dios ¿Desde dónde? ¿De qué parte de la capital Se vende? No, es que nomás Aquí nomás tengo negocio Aquí en el mercado De verdura ¿Qué vende usted? Verdura Ya llegamos Espérenlo Ya vamos a llegar hoy Vaya, gracias Gracias, papá Ya llegamos Bien, Alex Ya comimos quesito Ah, aquí está El lado de la comida Buenas Buen provecho ¿Cómo está el almuerzo? Buenas, buenas Buenas, buen provecho Ah, señora Muy buenas ¿Cómo va la venta? Buenas ¿Cómo va? Bien Ya casi terminando ¿Y qué había hoy de almuerzo? Había lengua ensalzada Qué rico Frito Ajá, qué más ¿La lengüita con qué era? Con frijolitos enguevados Qué rico ¿Y arroz? Y arrocito ¿Y chile? Y sí ¿Y qué cuesta el plato? 80 el plato Y 50 la burrita El almuerzo 80 Y la burrita 50 ¿Y los espaguetis con qué? Con el pollito frito ¿Y arroz? Sí, arrocito Hondureño Que respeto Así como espaguetis Gracias ¿Cómo se llama el comedor? Eh, comedor Abigail Bueno, gracias El comedor Abigail Y así ¿Ale, le gusta la lengua a usted? Con saliva No, qué bruta No, ya va sin saliva Ya no tiene No, hablando en serio Le gusta la lengua A eso iba a decirle a usted Si me hubiera preguntado A mí le hubiera dicho Con saliva No, estoy hablando en serio La lengua de red Mi mamá la prepara Los tacos de lengua Y los tacos de birria Son de los más deliciosos La taqueada que nos echamos Va a celebrar Ah, la celebración Sí, la celebración Buenísima No los cambios Estamos en otra venta De lácteos Y también venden Miel pura ¿Verdad? Que la miel Pura Se utiliza para Diferentes Cosas o enfermedades Que a usted le dan Y hay muchos lácteos Cuéntenos, amigos Buenas tardes ¿En qué puesto estamos acá? Lácteos andinos Puesto número 54 ¿Qué encuentra acá En este lácteos? Nos ofrecemos Quesos secos Quesos semisecos Quesillo de jugo Mantequilla escurrida Mantequilla rala Rosquillas para echar en miel Rosquillas de cuajada Queso rallado Miren, raladito el molino Aquí, queso seco Ahí ahorita están echando El queso y lo rayan Que esto es como Para los frijolitos ¿Verdad? Que hay gente Que está muy duro Entonces de un solo Y también tiene venta Miel Miel de abeja Para que rinda también Hombre, una libra De queso rallado Le rinde más Rinde más Una libra de queso rallado Sí, hombre Seco Es del seco Que sale pura harinita Más Muestro, lo dice Mire, mire cómo lo están haciendo Mire cómo lo hacen Ahí meten el queso Y en esa maquinita Sale ya el mero polvito Y así dura más, ¿verdad? Sí Porque ajusta para todo Le dura bastante Porque es seco ¿Y cuántas libras tiene? Una libra y media Dos Ahí hay una libra Una libra Y esto, Ariela Es parte del incremento De los productos Al ver que hay productos Que hay que enfrentar La gente busca opciones Y una opción Es venderlo de esta manera Para que le rinda más A una familia La gente lo lleva más así Porque le rinde más Para los tacos Para los negocios Yo le vendo aquí Para los tacos Para enchiladas Para tacos Pasteritos Le rinde más porque es seco Sale puro polvito Un plato de frijoles fresco Que hay quesito encima Y aguacate y arroz ¿No fuimos? La invitación a la gente Que venga a este puesto Número 54 Invitamos a todo el barrio Guanacaso y a sus alrededores Aquí a Lácteos Andino Que les ofrecemos Lo mejor del lácteo ¿Qué inversionista Ariel aquí? Ah, bueno ¿Por qué? Lácteos Andino Se llama aquí Ah, Lácteos Andino Yo creo que sí ¿Quiere quesito? Vamos a ver Aquí estamos sirviéndoles De 6 de la mañana A 5 de la tarde Aquí estamos De todo Un poco Aquí rosquillas Miel De todo Lácteos De todo Lo que quieran Queso con chile Cuajada Requesón Queso semiseco Queso seco Mantequilla escurrida Pura mantequilla escurrida Con la mera crema Bueno, muchas gracias Muchas gracias Gracias a ustedes Y un puesto sobre todo Con mucha higiene Bien limpio todo Bien limpio todo Seguimos avanzando Ariel En este recorrido Seguimos Recuerde, estamos en Mercado San Miguel Mercado San Miguel de la Capital Aquí hay golosinas Vamos a preguntar por la golosina Buenas Buenas, buenas ¿Cómo está? Y ella sabe que el Olimpia va a ganar Voy a Solo por eso voy a entrar Ella sabe que el Olimpia va a ganar Y anda pero activa Ah, cuéntenos ¿Qué tiene de venta? Bueno, aquí tenemos enchiladitas Sacos, baleadas Tortillas con quesillos Lo más rico que hay aquí ¿Cajaditas de mínimo? No, mi amor Cajaditas no Vendemos fajitas Para cuando quedan venidos ¿Y cuál es el horario? Eh, entramos a las seis de la mañana Y a las una y media dejamos de atender Aquí dicen que hoy está con famosos Con los mejores tacos, las mejores enchiladas Que van a probar el día de hoy Bueno, otro día que vengan ¿Cómo van a ganar? Puede ser hoy también pues Usted no tenga pena, no tenga miedo ¿Cómo se llama el comedor? Eh, Francisco Andino Francisco Andino Si este territorio es mío Yo no sé No sé Yo creo que usted tiene mucha inversión aquí No es broma Me van a caer Y no, no, no es de nosotros Gracias amor Gracias Vamos a pasar después ¿Tiene barra Carol? Tiene barra Carol Tiene barra Tiene barra Y es valiente Porque la otra salió a la carrera Pero que dicen Que rica la comida de ahí Se quedan buenos los tacos Yo aquí comí la vez pasada Que se dio el aniversario Bueno, aquí hacen Aquí preparan Pero a mí no me veo nada Bueno, pero usted misma Vuela que me mandó a Jatobertura Pero, y no me mandó Aquí preparan, mire Aquí hacen todo Vengase amigo, vengase Una foto dice aquí al amigo Buenas tardes ¿Cómo está? Anda con la familia Andamos aquí comiendo Ah, andaban comiendo Aprovechando la hora del almuerzo Anda con sus hijos Gracias ¿Quiénes le acompañan? Para que nos den el nombre de toda la people José Ángel Montoya Flores Gracias Y Angélica Yasmilla Montoya Flores Angélica y José Ángel Y usted se llama José Ángel José Ángel Porque los papás sí somos Queremos marcar a nuestros hijos Bueno, pongan ahí para la foto Vamos a tomar una foto en vivo A esta hora Está, Ariela nos va a tomar uno Con el teléfono de ella Y luego nos tomamos Con el teléfono Si no debe meter Alejandro Pues yo Con una selfie Tómese una selfie ahí Con el suyo Tome la selfie con el suyo Ahí está Ahora tome la selfie Con su teléfono Ahí está Tome la selfie Con su teléfono ahí Ahí está Hagámonos un poquito agachadito Para que salga también Josécito Y este es el cariño a la gente Gracias por el cariño a la gente Gracias, Oiga Cheque, Josécito Nos vemos, corazón Nos vemos Ah, mire Avancemos por acá Avancemos por acá Mire, está ella Terminando ya los quehaceres ¿Verdad? Porque ya está por cerrar Ya está por cerrar Mire, algo que me ha gustado mucho Qué mercado tan aseado Gracias Qué mercado tan aseado, Ariela Y ella nos está escuchando a través de HCH Radio Porque la compañía es HCH Radio Mi amor, ¿cuál es su nombre? Maritza Núñez P de madrugas ¿Qué horas abre su puesto? A las 6 y 40 Hasta las 4 de la tarde A las 4 de la tarde Y veo que está ahí activa Escuchando HCH Radio Así es Siempre escuchándolos Y poniéndonos al día Con las noticias Bueno, muchas gracias, Oiga Bueno, a la orden Gracias Avanzamos, Ariela Avanzamos Y se termina la comida Aquí ya no hay Se termina rápido Buenas ¿Hay almuerzo? Ah, ¿y qué pasó? Ella todavía tiene almuerzo ¿Hay almuerzo? ¿No hay? ¿Entramos o no entramos? ¿Cómo está? Véngase pues Véngase para acá Véngase para acá ¿Qué tal está? ¿Cómo le puede este mediodía? Pues bien, gracias a Dios Pues sí han bajado Un poco las ventas Pero gracias a Dios Pues ya estamos terminando ¿Qué vendió hoy? ¿Qué tenía conmigo? Sopa de res, sopa de pollo Cerdo, fajitas Carne disminusada Y cerdo frito Pues qué rico Como cuántos platos Venden un día Bueno, aquí el promedio A veces 50, 60 ¿Qué cuesta el plato? 80 y 50 Está bien, va 60 y 80 ¿Y de lunes a domingo O solo lunes a domingo? ¿Qué horario? Denos el horario Para venir a almorzar acá De 6 de la mañana Hasta las 4 de la tarde 4 y media ¿Por domingo algún horario? ¿Algún menú especial? Mondongo ¿Alguna cosa? Mondongo y sopa de res Bueno, gracias ¿Cómo se llama el comedor? Vendemos café Comedor Las Gemelas Comedor Las Gemelas ¿Y por qué tiene gemela? Tengo gemela Gracias a Dios Bueno, gracias señora ¿Qué hay café? Dice en la tarde ¿A qué hora venimos por café? A las 3 de la tarde Ya desde ya Ahí tenemos la percoladora Ya para que Pero con pan va Con pancito Ahí está el pan Ah sí Porque el café sin pan A uno le hace daño Se empacha a uno Gracias amor Vaya Vamos a pasar En Honduras A las 3 de la tarde Se toma café Compa De 2 a 5 Creo que es como la hora El cafecito Sí, de 2 a 5 A las 5 Ya estamos cenando No, Ariel es de 2 a 5 Hola amor De 2 a 5 ¿Cómo está? Mire, esta amiga se acuerda De todos los mercados Gracias Si nos sigue Gracias Ya vamos a ir Espérenos Ya vamos a ir ¿A quién va a saludar? Muy buenas tardes Arielita Muy buenas tardes Mi bailarín Ale Cáceres Sí, es que podríamos bailar en varios mercados Es un gusto Es un honor Verla Y hoy no va a bailar Y un saludo para El señor Eduardo Napoleón Maldonado Por ese El camino que tuvo El día de ayer Y soy una fiel televidente De él Y un saludo Para toda mi fan En nomás de San José Etapa 1 A la familia Carías A todas Mil vecinos Que me apoyan En las buenas Y en las malas ¿Cuál es su nombre? Me llamo Doña Reina Carvajal Dávila Bueno, gracias Doña Reina Gracias Doña Reina, mire Y reconoce Ustedes aquí Aquí antes Ahorita que dijo Mi bailarín Se me vino a la mente Ya llegó Ya llegó Ya llegó Alex el bailador Llegó Llegó Vamos a ver acá Me voy a ir a la reporte Porque la carta no se me da Buenas Oiganme aquí El viernes Viernes de espagueti Y va Feo barrio de espagueti Y otra vez usted Ajá Y como es la cosa acá Y aquí Que es lo que vende Aquí vendemos Fresco natural Vendemos sopas también Y comida seca Cafecito también Porque el café No puede faltar Está bien Está bien, pues Está bien, está bien Gracias Vamos a ver Buen provecho Y bajarle Y otra vez Le digo Alex Son dos comedores Son dos comedores Y no va a andar acá Aquí con nosotros Ándelo aquí Véngase Y aquí es Comedor del mercado Ella Ella Aquí atiende a los clientes También Miren la Ah, es el área para comer Muy bonito Oiganme Este mercado Está limpio Bonito Ordenado Y se ve un mercado Seguro Y me encanta Que es HCH Buena Buen provecho Ey, buen provecho No lo vamos a interrumpir Porque se ve que están disfrutando El bocadito A esta hora Y nosotros No vamos a Interrumpir Ese alimento Que están ingiriendo Y se ve Espagueti Veo mucho espagueti Frijoles Arroz Y aquí en Honduras Se come el espagueti Vamos a ver Alejandro Aquí en Honduras Se come Voy jalada Como que voy sola Véngase Alejandro Véngase Alejandro Ay, ¿y usted ¿Para dónde va? Yo para mi No, ¿para dónde va? Que la miro Que va corriendo Te quería conocer Este mujer Está precioso Véngase Estoy más Esperándote Mariela OCHPH Ah, bueno Aquí llegué Gracias 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 ¿Cómo están? Muy bien Gracias a Dios Bueno ¿Qué tiene de vento usted? Aquí vendemos burritas Bueno, en la mañana vendemos café O mil panqueques Burras Desayuno Eh, a mediodía sopas En la tarde café Pan Baleadas Aquí vendemos de todo ¿Y a qué hora cierre? A las cinco A las cinco ¿De luna a domingo? De luna a domingo No, el domingo a la una El domingo a la una ¿Cómo se llama el comedor? Comedor Las Tres Hermanas Las Tres Hermanas y su nombre ¡A qué bueno, bonito y barato! Está bien Eso es bueno Y no solo eso Sino que llegar a un lugar único ¿Están las tres? ¿Están las tres? ¿Están las tres? Que vengan pues Sin miedo al éxito ¡Vaya! Y alegre Pásale, pásale ¡Cállate! ¡Cállate! Ellas son las otras dos Que viven los limpios Ahí se acaban Mira ¿Qué están escondiendo? Diga el nombre a cada una De estas muchachas Sí No, nosotros pasamos El Tres Mercado es bien aseado Alegre Alegre Una buena atención Y aquí se come barato ¿Aquí hay burrito del plato? El plato vale 70 La sopa 80 El plato completo ¿Verdad? Sí Las burras hay de 50 En la mañana hay de 30 Y de 45 Está bien Está bien Con 50 lempiras Desayunas Café Y comida Bueno Yo sigo resaltando Yo sigo resaltando Que qué mercado tan aseado Y muy aseado Y de todos los que hemos pasado Todos están limpiando Todos están limpiando Y dejan nítido Nosotros dejamos nítido Para ya A otro día empezar nítido Y es de lunes a domingo De lunes a domingo, sí Todos los 7 días de la semana Y ahí viene nuestra feria Así que ¿Sectiembre, verdad? En septiembre, sí Aquí vamos a estar Si nos lo permite Sí Pero mi mayor satisfacción Es haber conocido a esta mujer ¡Otro brazo! ¡Otro brazo! ¡Otro brazo! Estos son los momentos Que a nosotros Los periodistas nos llenan ¡Otro! ¡Otro! A petición de Alejandro ¡Otro! ¡Ella! ¡Que dio miedo! Gracias Le voy a decir algo Mire Estos son los momentos Que a nosotros Los periodistas Nos llenan Nuestra carrera también Así es Gracias Me encantas Me encantas Definitivamente ¿Y por qué le hago un paso? Porque Para empezar Porque eres bien emprendedor Bella Y encontraste la felicidad Siempre te he seguido Me encantaste Desde que te conocí Cuando era gordita Y ahora con el cuerpo ¡Aaah! Es que por poquito Y me hago lesbiana ¡Bueno! Ya decía yo ¿Por qué tanto abrazo? Ya decía yo ¿Por qué tanto abrazo? Es que los hombres No, está bromeando Está bromeando Es que los hombres mienten ¡Hacen daño! ¡Hacen daño! Los hombres ¡Basura! ¡No, no, no! ¡Tor, tor, 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 tor! ¡Oh, Dios mío! ¡Perdón! ¡Alguno! Algunos Algunos, algunos No todos Todavía hay buenos Todavía hay buenos Es verdad Vamos a sacar Es verdad Háblala, pase para allá Miren, ahorita mi corazón Mi corazón es así Ahorita Háblala, pase con Alex Para que no llore Mi corazón ahorita cayó así En pedacito ¡Pedacito! Sí, hombre No, no, no Pucha yo que la estaba animando No, no Sí No son todos Usted tiene razón Ya hablando en serio ¿Usted ha tenido algún desamor que le ha roto el corazón? No, 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 para nada ¿Cómo está el corazoncito? Está sanito, sanito ¿Ese corazoncito tiene dueño en este momento? Sí, tiene dueño ¿Tiene dueño? No, tiene dueño, dice, ¡un macho! ¿Cuál es, tío? ¡Un macho! Ya lo hizo el llamado No quiero saber nada de buses Este ánimo de esta gente aquí Gracias, oiga Gracias porque usted también nos inyecta energía a nosotros Créame que sí Hay que seguir adelante ¿Cuál billete de apeso? No nos quedemos, sigamos adelante ¿Y las mujeres podemos? ¡Claro que podemos! Que vive el mercado San Miguel y que vuelva a vivir ¡Y HTH! ¡Eso! Gracias, gracias Ah, no, yo de aquí me voy a recargar El Olimpiador También, también, también Ganamos el domingo ¿Son olimpistas? Ellas son olimpistas Yo no hago nada ¿Y usted? ¡Nada! Motagüente ¡Es Motagua! Entonces, usted ahorita es Potro Motagua ¿Ah? En la cámara Sí, sí ¿Cubano? ¿Cómo estás, cubano? Me doy mucho gusto De saludar a Rita A hablar de Madonado Todos los saludos que me reclamas a tu hijo Mandáselo ahorita Un saludo a mi niño A mi esposa Sandra Guzmán En directo Está escuchándote Está viéndome En la cámara Mandarle un besito Decirle algo Te amo, mi amor Mire, periodista que no sepa Quien es el cubano Sigue estudiando Avanzamos acá Avanzamos acá, cubano Bueno, ¿y la maciza qué la hizo? Está caliente con la maciza Te va a insultar ¿Qué? La maciza No, la maciza ya está tranquila ¿Qué pasó? Ayer la vimos allá en el premio Ya está tranquila Saluda a la maciza Saluda a la maciza Ariella Sí, mire Ahí es algo privado La verdad Que alguien esté en el baño Solo de acá afuera mostremos Mire, es que nítido Aquí un mal olor no se siente Mire, esos baños Habrá gente dentro Solo pueden entrar No, hay gente No, déjeme Venga, doña Sonia Aquí un mal olor no se siente Y el mercado es agradable Vale la pena venirse para el mercado Y vale el estudio Mire, para que entre al mercado Siempre paga Porque es para el mantenimiento ¿Cuánto se paga para entrar al baño? Una vuelta, dos vueltas Cinco lempiras Cinco lempiras ¿Qué es lo que tenemos mantenimiento? Este es el emprendimiento Que quiere poner caro El arce para el cloro Para la cistín Pone los cinco para la entrada O si es pipí uno Si es pupú otro No, normal Normal Este Alex Para los locatarios Pagamos usted lempiras Ah, bueno, mire que bueno Este Alex, hombre Venga, Alejandro Vamos a pasar por acá Vamos a pasar por acá Y luego salimos al otro lado Por este lado hay venta de flores Muy buenas ¿Qué tal está? Todo bien Tranquila ¿Cómo van las ventas? Cuéntame No van bien hoy Han hecho pedidos ¿De dónde trae las flores? ¿Usted las vende solo en ramos? ¿Las hace arreglo? ¿Cómo funciona? Tenemos de todo Tenemos de ramos En base Y esos van para boda Pero este es para Así un regalito que van a hacer Y este La vendemos individual Sí, entonces Ahí tenemos de todo un poquito ¿A cuánto está cada rosa? La rosa la estamos dando A 30 solas y 40 arregladas ¿Roja o blanca? El color que sea Cualquier color que sea Sí No importa Bueno, gracias Así que usted también ya sabe Que aquí Ah, mire Aquí tiene a San Miguel Arcángel Qué bien Mire, esta es La capilla Para poder venir a pedirle A San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Es el guerrero Cuando usted tiene una Batalla de esas fuertes Pídale a San Miguel Arcángel Y él la cubre Yo soy católica Pues fíjese que exactamente Es milagroso Ya le dije Que nosotros nunca hemos tenido Ni problemas aquí Asaltos Ni matados A alguien O incendios Inundaciones El mercado Bien milagroso Yo como mujer Yo desde niño Viviendo de botadero Soy todavía Bien, bendito sea Dios De ropa A él se le cambia semanal Bien ordenadita Y con flores Y todo Él vino de Guatemala En avión Cuando donaron Esta propiedad ¿Cuántos años? 119 años 119 años Tiene esta San Miguel Arcángel Sí A él tenemos un papel De histórico Que si le pasara algo Nosotros Tenemos que responder por él Porque él Así como lo ve Porque antes tenía A él una Como tipo Base así Que le iban puesto Y lo dejaron original Restauraron Exacto En De artes Y él vino en avión Muy bien Bueno Mira que bonita la capilla Aquí de San Miguel Arcángel Bonita Aquí en el mercado San Miguel 119 años Cuanta historia Hola ¿Qué tal estás? Estamos bien Arielita y los niños Muy bien Gracias Muy bien Gracias Ahí están Mateo Y Santiago Ay sí Qué belleza Te parecen a usted El mayor ¿Verdad? Mateo Bueno Gracias Y yo siempre Siempre Duermo con HCH Me levanto con HCH Mañana tengo una clausura ¿Dónde la clausura? Aquí en la Academia María Arielita Yo creo que Es la mía Que pasa llamando Claro Acá Mira Mira Hágalo aquí en vivo Y a todo color HCH Apoya el emprendimiento Así es Es que Y este mercado Lo amo Porque venden comida Cuéntanos Háblenos de la Academia Aquí La Academia María Ha trabajado con Info Siempre Siempre Pero este año Dicen que no hay presupuesto Somos un centro Colaborador de Info La Academia María Está dando belleza Y con metodología Barbería Trabajado con Prat Con todos los gobiernos Y ahorita Nosotros vamos a A dar clases en el privado Si vienen de HCH Se les va a dar la matrícula gratis Y se les va a dar el material Que me llamen Al 99701920 Muy bien Bueno He hecho el anuncio Gracias Éxito Gracias Gracias Éxito Seguimos acá Le dieron un premio Y en la mañana Y en la mañana ¿Cuánto tiempo tiene aquí en el mercado? ¿Cuánto tiempo tiene aquí en el mercado? Mire Mire, dice Mostremos ahí La Universidad Nacional Autónoma de Honduras Elia Yadira Galo García Y ella se graduó de licenciada en lenguas extranjeras Y orientación en la enseñanza del inglés Y también Gustavo Adolfo Galo García Es doctor en medicina y cirugía Cirugía Está en el hospital de la escuela Y Luis Alonso Galo García Es ingeniero en sistema Maneja una petrolera en Rodatán Bien, mire qué bendición Y Walter Es ingeniero Allá tiene Mire qué orgulloso No, y aquí tiene el otro título O sea, que aquí está armado el Profesor, dice Elia Ah, esta es de Elia, siempre Qué bonito Felicidades Qué bonito ¿Sabes por qué hice eso yo? Porque yo no fui a la escuela Y cuando llegaban al pueblo Cuando llegaban al pueblo Mire mi amor, cuándo vienen Enfóquenme Señor bendito En 1972 1972 1972 Yo me vine para la guerra Me vine de mi pueblo Pero anduve trabajando Dos años De albañil Y ahí anduve 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 Y después Me vine para el mercadito Gracias a Dios Y conseguí este puestecito Y empecé a luchar Ya mis hijos Y todo A ponerlos a la escuela Al colegio Y vine Yo no le voy a mentir Y don Luis Tiene razón Don Luis Alonso Galo Felicidades Gracias Felicidades Ya lograr que sus hijos Se realicen profesionalmente Pues uno puede decir Que los rellenen No quieren que venga Más bien dicen Que los brujolitos Aunque están caros Pero que se los van a dar ellos No, pero ya cuando uno Está acostumbrado a trabajar Ya no puede Aquí sigue estándole usted Y es que yo Las vías más grandes Las vías más grandes Pero Sí, somos Las vías más grandes Que todos Don Luis Y somos Que hay en la misma estatura Mire, ven Véngase, mire Las vías más grandes Ayer Ay, amorcito Ya te doyó el puerto Bueno, gracias Don Luis Gracias La dejó esperando el puerto Sí, la dejó esperando Gracias 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 Yo no, no, Luis Si somos de la misma estatura Mire, pucha Es cierto Mire, acá O será que me estoy encogiendo ¿Será que me estoy encogiendo? ¿Encogiendo cómo? Encogiendo, Alex Fabricio Acá Mire, mire Ah, esta es la campana Cuando se Pero es para el aniversario O todos los días La toca Si toca más seguido Cuando sea la misa O cuando sea excepción Se toca para que ya Los compañeros Nos reunamos en el centro ¿Cuánta? ¿La podemos tocar? ¿Si la alcanzas? La otra tiene la caballita Esta no Esta quedó Como de Histórico Claro que la puedo alcanzar Ahí está la silla Y es que todos los movimientos Friamente calculados Me paro en la silla Y alcanzo Ahí está ese banco grande Es ponable Y usted se sube encima Vaya, vaya Claro que puedo ¿Qué voy a poner? Ah Claro, ¿por qué no? No, dele Ya dice que soy chiquita Pero aquí no le preocupe Vamos, pues Claro Ay, Alex Alex Oíme Esto es histórico ¿Cuánto tiene esta campana? Esta campana ¿Cuántos años? ¿Cuántos? Los 119 años Imagínate, es histórico ¿Cuándo en mi vida había tocado una campana de más de 100 años? Imagínate, Ariana tocó la campana Está bien, mira Esta es la mancha Allá hay otra más pequeña Esta ha quedado como históricamente Nuestros mercados Nuestros mercados están llenos de historia Llenos de gente buena Sí, es lo que es Nuestros hijos Toña Sonia Enseñarles la historia Yo tengo que traer a mis hijos a que conozcan el mercado ¿Cuándo esa campana y a San Miguel? Pues bienvenidos Aquí nosotros hemos creado a nuestros hijos El mío cada vez cumplí 28 años El más chiquito Tuve tres hijos Ya tengo cinco nietos Y han dependido del mercado Con mucho orgullo Me siento locataria No mercadera Mercadera es una palabra muy fuerte para nosotros Usted no le da caso a la gente Seguimos comerciantes Comerciantes de corazón Sigamos Vamos, ¿para allá o para acá? ¿Para dónde? ¿Para acá? Bueno, vamos, vamos Seguimos avanzando Seguimos Aquí hay barbería Alex, ¿ya se cortó el cabello? ¿Ya se lo cortó o no se lo ha cortado? Buenas Buenas, aquí están Pul HCH también ¿Qué tal está, señor? Aquí estamos Andamos visitando Ah, muy bien Gracias por venir a visitarnos Bueno, gracias Está tareado ahorita Tiene movimiento Bueno, vamos, seguimos Entren acá a la barbería, hombre Acá están Ah, y estos huevitos Acá está la barbería, Ariel Después de ahí vamos a la barbería Espérenme, estos huevitos Huevitos de qué? De pata Y estos son huevitos de amor Huevitos de pata Y sabe igual que el huevo normal No, es diferente Es más fuerte Son buenas para el cerebro Para tomar con juguito Estos se toman crudos Sí, se toman crudos Un huevo de pata ¿Ha comido? Frito no se come este Sí, frito también se puede hacer Normal como el de gallina Como el de gallina Me lo puedo comer en tomate Así, entomatado Como usted lo quiera ¿Ha comido Alex huevos de pata? No ha comido huevos de pata, Alex Si te tomas uno con jugo de naranja ¿Se lo damos? Alex, que si te tomas un jugo de pata Con jugo de naranja Te lo sirven, dice Para el cerebro Que bueno, dice Un huevo de pata ¿Qué más le ayuda el huevo de pata? Ayuda a descansar Su cerebro A dar energía Sí Y se tiene que tomar el huevo así Claro, el jugo Con jugo de naranja Ah ¿Tres de un solo? No, si se lo tomas Se lo doy Por muy cansado que andes Eso lo hace descansar Bueno, déme uno a ver Vamos a... Sonia, el juguito es conseguido Consigue el juguito Ah, el jugo de pata Pues yo nunca he tomado Ni comido Consigue un vasito con el jugo Este jugo de pata no hay Es huevo de pata Huevo de pata Con jugo de pata Imagina, ella aparece imprimiendo La pobre pata Ah, y aquí que más Veo que tiene medicina natural Aquí hay de todo Lo que usted necesita Veo chilito de palo Le vendemos hasta jabón de pelota La vez pasada le llevé jabón de pelota Rina y luego tirado No le vuelvo a llevar nada ¿En serio? Pues yo le hubiera mandado No, y lo cargué De ahí ya viera Pero ya a ver Se la van a ganar Rina Y Carol también Creo que me lo dejaron Ahí le voy a tomar Un huevito de gallina Con jugo No, amor, yo paso Yo créanme No, yo ahí De ahí no le entro Yo a un huevo No, Alex No puedo Si come curiles Puede comerse un huevo No puedo, Alex No creas que están valientes Que me están como obligando Aquí, va No, yo no le estoy obligando Mire Usted también se va a echar uno Se le echa chile Ah, pero al huevo de pata no No, es que el huevo de pata Es diferente No como el curil Despacito, poquito No, poquito Aquí me dice Mire la amiga De la cafetería Finlay Anden en el Guanacaste Ven a tomar sopa Del Finlay De la cafetería Finlay Estamos cerca Gracias amiga Gracias De la Rosa Vamos, vamos Ay, 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 ay No, ay, ay ¿Y es con jugo de qué? ¿De qué es ese jugo? De manzana De manzana Más fuerte Vamos, vamos Para que le dé energía Porque este hombre Trabaja bastante Y se toma como de un solo Un solo Vaya, espere Póngale ahí Que daría la ayuda No, yo no No, yo no, Alex No, yo no No, Alex, yo no Si me inyucó a mí en esto No, yo no lo inyucó Usted fue el chute Que yo se le iba a tomar Si me inyucó en esto No, yo no Es que dicen que es bueno Para el hombre ¿Y vaya? Para el hombre, pues No, va Sí, claro Que el hombre es bueno Levanta el líbido y todo Claro que sí Señora, tenga cuidado Que eso levante el líbido Váyale Váy, hombre Salud Salud Uy, Dios mío No, esperen Que yo toque Espérense Yo toque En este momento Registrado también En foto Espérese Nunca, nunca Nunca Mire ¿Qué reacciones da? Mire Arriba y abajo Arriba y abajo ¿Cómo así? Que le da reacción Arriba y abajo Ya Espera, espera No, no, no Espere Que yo toque mandar Fotos Que manden un par de mensajes Ahí al WhatsApp Vamos a ver Que manden un par de mensajes Al WhatsApp Pero yo toque mandar fotos De este momento ¿Y no le echaría un punto de sal Ni nada? No, nada Nada Enfóquelo bien Fialo Alejandro, ¿ustedes tomarían un huevo de pata? No Sí, yo estoy acostumbrada Y de pato también ¿Cómo que así? De pato y de pato Como tequila, dice Póngame un WhatsApp ahí Y Newman A ver si la gente ha probado esto Vaya, yo Espéreme, espéreme Que la gente me diga Que la gente me diga en el WhatsApp Si es cierto Mire, yo le voy a decir algo Que si Alex no vuelve a aparecer en la transmisión Él es un poco sensible Delicado Vamos, colgamos El hombre fuerte El hombre fuerte Alex, ¿qué tal es Alex? ¿Cómo hay agua? ¡Qué rico! Yo voy a llevar más huevos ¿Le gustaron los huevos? De chucha Le encanta Si no termina la transmisión Es que salió corriendo El amigo aquí ¿Qué tal Alex? Aliequita brota uno de ahí No, amor, yo no Yo, mire Pásame el agua cubano No, yo no Yo no, amor Yo le voy a ser honesta Y yo no le entro Agua no jugo, dice Agua si quiero, jugo no Yo no le No, no 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 No Bien Avancemos acá Avancemos para luego ir A nuestros compañeros Mira, aquí está Ya se cortó el cabello La gente de la barbería La gente de la barbería Para que luego enviemos allá al contacto Se corta cabello Mire, yo realmente estoy admirado con este mercado Buenas Mire, que aquí está aire acondicionado Ay, hombre ¿Cómo están? Buenas tardes Buenas tardes Bien la gente cortándose el pelo Aquí, y con airecito y todo Ah, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo van los cortes? Aquí nos vamos a quedar un rato Estamos siempre luchando, trabajando ¿Cuánto tiempo tiene dedicado la barbería? Tengo aproximadamente 10 años ya de estar trabajando en este oficio ¿Y aquí en el mercado? Aquí en el mercado tengo 6 años Sí, pero anteriormente estaba en otro lugar ¿Y cuántos cortes ha hecho? Llevo 8 ¿Qué cuesta un corte de cabello? 90 lempiras vale el corte normal También hacemos otros servicios como faciales, mascarilla, delineamos cejas Las mujeres que quieran también delinearse las cejas Aquí estamos preparados y listos para atender ¿A cómo está el corte? Estas lempiras Está barato Con barba 130, ya todo el combo ¿Con precios bajos? Sí, con mascarilla igual ya sería el combo completo, 200 lempiras, muy accesible ¿Y el hombre se hace mascarilla? Sí, sí, el hombre ahora es muy estético, la verdad ¿Qué más se hace el hombre, mascarilla, saca puntitos negros? Sí, los puntos negros, se delinean las cejas Ahora es delicado Pero el hombre necesita también También Sí Mire que exitoso nos está diciendo El huevo de pata lo dejó a Alex quieto Y decían que era para levantar el ánimo Ya me duermo Ya me duermo aquí Dice que te va a graduar de abogado Pues mire que tenemos un futuro abogado también Sí, gracias Dentro de poco vamos a Es una historia de éxito Gracias a Dios, hombre Impulsar a los jóvenes que sí se puede Un ejemplo Desde un oficio, desde abajo pues uno puede lograr sus metas, sus objetivos ¿Y cuántas clases le faltan? ¿Cuántas ha sacado? Solamente dos, luego voy a los módulos ¿Ya va a los módulos? ¿En la autónoma? ¿Dónde estudia? Sí Mire, muchas felicidades ¿Cuál es su nombre? Gracias, Joel Andino ¿Abogado Joel Andino? Joel Andino Bueno, ¿y este mercado lo fundó algún andino? Que todos son andinos aquí No, pero ¿Usted a qué apellidos hace? Andino ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Cuñados! Con cuñados No, 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 no Todos son andinos acá Me manda molestando y dice que ahí tengo acciones porque mi esposo se ha pedido Mi esposo es andino también Pero no, bueno, nos alegra ¿Y usted también corta cabello? No, yo trabajo de delivery Ah, muy bien Bueno, está bien Termine de guapearlo Gracias, gracias por el espacio Y también felicitarlos por este tipo de enlaces Porque permiten que la gente y el pueblo vuelvan a los mercados que es necesario ¿Cuál es el horario? De 8 a 5 de la tarde Y los sábados desde las 6 de la mañana a 5 de la tarde Aquí los esperamos También mando un saludo a todos mis clientes Gracias por ustedes, estamos acá Bueno, aquí les esperan Abogado y barbero pues Así que usted ya sabe Venga, cortese el cabello ¿Ya se lo cortaron usted? Alejandro, usted va a recibir el premio Discúlpeme, usted va a recibir el premio Pablo Gerardo Matamor el 31 Y te ganaré el pelo cortado Cuando terminemos lo vamos a traer al compañero Alex, tienes que salir, hombre ¿Qué te pasa? No, porque estoy esperando si ya termina usted Sí, hombre, vamos Yo no sé qué le pasó ¿Es el aire o es el huevo de pata? Pero vale, vamos Y esperando que ella dé la indicación para ver si salimos Vamos, Alexito Vamos a ir brevemente al estudio Y luego regresamos para continuar con el recorrido de este mercado Porque nos faltan todavía más de 50 puestos Venga pues Salgamos acá Véngase, véngase, véngase Alejandro Los voy a invitar Adiós mi amor, gracias Los voy a invitar a unos taquitos Gracias muñeca Que me contesten mis llamadas cuando la... Que le contestan, amor Y aquí se hizo el anuncio en vivo Mírale, ese fue un golazo Ni el Olimpia va a meter a los goles Por eso vamos a HCH Es su canal, gracias amor Es su canal Academia Mario Academia Isala de Isamari Entra una dama y sale una bella dama Está bien, así es, así es, así es ¿La mandan bien casa aquí a Dariela hoy? No, oíme, ella está como... No sea egoísta Señora, venga, sí, yo no puedo irme al estudio sin hablar con usted Venga para acá No vamos a perder la paz que tenemos aquí en el mercado Y todo lo bien que le estamos pasando por este muchacho Despáchela, despáchela, usted quede con nosotros Ajá, ¿cómo está la cosa? Bien, y usted, bien bonita Yo la admiro cuando la miro ahí en HCH Me encanta verla Gracias muy amable por el que hay que venir al mercado uno Mira, aquí está el cariño sincero Para que la abracen Claro que sí, claro que sí Para que nos abracen Gracias, amor, gracias A la orden Bueno, gracias ¿Cuál es su nombre, perdón? Reina Doña Reina Ya la conocía yo ¿Ya la conocía? Doña Reina Aquí hemos venido, sí, es con Doña Reina ¿Qué es eso amarillito, Doña Reina? Ah, ya viene ahí en la bolsita, está bien Condimentos ¿A cómo están los frijoles, Doña Reina? Pues tengo 110 y 1090 ¿Y los huevos? 110 ¿Han bajado los huevos, verdad? Porque estaban a 150, están a 110, han bajado Sí ¿Y el huevo mediano o grande? No, grande Un precio de 110 Bueno Vengan a comprarle a Doña Reina acá en el Mercado San Miguel Ay, es su nieta ¿Cómo está mi niña? ¿La nieta, Doña Sonia? Todo bien Bueno, gustó saludarla, princesa Vaya Bueno, gracias Vamos a regresar al estudio HCH está hoy en el Mercado San Miguel ¿Usted hace eso en su casa? Muy pocas veces Su mami no, me imagino que es así Yo muy pocas veces A mí me gusta hacerlo, pero muy pocas veces lo hago No puedo mentir Los gorgojos, los que tienen susitos Le sacan la basurita y lo dejan limpio, ¿verdad? Están limpios para mañana Esto ya está limpio, solo lo lava y va a la olla No, Alex, esto se dejan en agua hoy Agua lo deja hoy No, yo no lo dejo en agua Y quedaría en la cocina No, 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 discúlpeme Señora Pero yo no lo dejo en agua Pero verdad, se dejan en agua con ajo Para gastar menos energía ¿Qué saben? Ahí ve, son válidas Muchachos Ah, escuchame Se vende rica sopa de frioles con pelle Aquí hay que venir ¿Aquí es? Los jueves ¿Cómo? ¿Champaina los jueves? Qué rico Ya la champaina ¿Sabes quién me acuerdo yo? Ajá En paz descansa el pastor Rigo Lo han dado mucho en la mente estos días El pastor Rigo Porque él le llevaba champaina a don Eduardo Y me llevaba a mí Deliciosa champaina Riquísima Y esta niña La otra mujer que está trabajando ahí A mí me llamó por teléfono Que fuera allá A preparar la champaina Pero yo no podía ir Porque no me queda el lugar Porque yo esto La champaina Yo ya la dejo preparada un día antes Y cuando me llaman Yo estoy aquí preparándola La champaina para otro día Pero tiene que hacer un espacito Para que llegue allá Que viva la vida Y muestre la champaina Sí Riquísima Vaya Muchas gracias ¿Cuál es su nombre? Juanabrancista Gracias doña Juana La dejamos ahí para Ajá Mi papá fue periodista ¿Cómo llamó su papá? Él se llamaba Juanabrancisco Flores Paz Ah Don Juanabrancisco Flores Paz Los partidos Sí Hace muchos años Y a tiempos murió San Pedro Porque él era de San Pedro Miren Que bien Saludos a toda su familia Usted ha limpiado frijoles Las abuelas normalmente Le ponían a uno Como de castigo Ya voy a ser sincero Cuando le decían a uno Vas a limpiar los frijoles Tal vez porque venía de la calle O algo Y lo hacían como de castigo A uno Yo no ocupo así Para limpiar eso Usted está mejor que nosotros Y no quiere decir Es apedrada Pero está bien Así la queremos Doña Juana Gracias Y aquí tiene dos libras ¿Verdad? ¿Una medida? Media Media ¿Media medida? Todos los días Todos los días O sea que lo que se vende Aquí es algo Producto fresco Esta es la sopa Que le gustó a Don Eduardo ¿Y huevos con La sopa de frijoles Con pelleja? Costilla ¿Bien preparado? Sí Ya va a preparar ¿Y cómo está el plato De esta sopa? La vendo 25 25 lentillas del plato 25 Y 40 con todo Con costillitas Y pelleja y todo Mire señores Le damos pendiente Esta sopa Mira Alex Esa sopa de pelleja Con cebolla roja Picada encima Y culantro de castilla Picado encima Y chilito Todo lo lleva Cebolla Tallo de cebolla Apio Apio Culantro Y ajo ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Mire una sopa de estas De las que usted nos acaba De las que usted nos acaba De mencionar En un restaurante Le vale 300 lentillos Y aquí 40 40 y 25 Por eso es que hay que Ubicarnos en la vida La gente se la tira De socada Solo porque paga Un aire acondicionado En un restaurante pintado Y lo mismo que cocina Usted lo venden allá Y come mejor aquí Está bueno Gracias por recordarnos Doña Juana Gracias Gracias Ariela vamos a hacer Un alto acá Porque mi compañera Rina dice que tienen Varias noticias positivas Varios anuncios Antes de continuar Mira él quiere que Cerremos con él Ok vamos a ver Vení 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 Aquí vengo Ajá Tantos años Estuvimos nosotros De haber muerto Pariente entonces ¿Se acorda de él? Claro que sí Pariente Ya vamos a hablar ahorita Hoy sí encontré Mirá a la ex familia Pero es por parte De los cánceres Ah bueno Sí Muy bien Muy bien Muy bien Ya vamos a platicar Voy a mandar al estudio Y platicamos Le di una información De unas prótesis Que yo no Está bien Ya vamos a hablar Pues dele Hay que pasarla Ahora sí Regresamos al estudio Porque tenemos Informes especiales Ahora sí Ahora sí Vamos al estudio Muchísimas gracias Muchísimas gracias A nuestros compañeros